Música Buenas, buenas muchachitos de YouTube Aquí FedeXX528 trayendo un nuevo video En este caso sobre la Lotería de Navidad La verdad que es un evento muy fácil Tienen que ir al mapa, farmean caramelos Con 7 caramelos podrán hacer una raspada a la lotería Y consiguiendo 3 en línea podrán conseguir las gemas Se van a ir desbloqueando diferentes stages Y la última se puede repetir tantas veces como quieran No hay más ciencia que esto Así que les dejo el gameplay Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.